Mamá de Alejandra Baigorria hace, papelón, al bailar con stripper en fiesta de Lucía de la Cruz. Verónica Alcalá, mamá de Alejandra Baigorria, terminó teniendo una actitud desenfrenada en la fiesta de Lucía de la Cruz y hasta las imágenes fueron censuradas. La mamá de Alejandra Baigorria ha sorprendida por su actitud en la reciente fiesta que organizó Lucía de la Cruz. Verónica Alcalá fue invitada a la reunión y fue el alma del evento, pero dejó en shock por su manera de bailar junto a un stripper que fue contratado por la cantante criolla. Como si se tratara de su propia fiesta, Verónica Alcalá, mamá de Alejandra Baigorria, terminó teniendo una actitud desenfrenada y según la nota de Magalí Tevela Firme, terminó haciendo tremendo papelón. Las imágenes incluso tuvieron que ser censuradas en algunas partes para no herir susceptibilidades. Alejandra Baigorria, ¿quién es su mamá y por qué es tan aclamada en redes sociales? Mamá de Alejandra Baigorria hace papelón en fiesta con stripper. El programa Magalí Tevela Firme terminó lanzando las imágenes de la fiesta de Lucía de la Cruz en donde la mamá de Alejandra Baigorria terminó teniendo un comportamiento desenfrenado y más cuando se presentó un stripper. La señora Verónica Alcalá parecía la dueña de la fiesta y no tuvo reparos en mantener la compostura frente a los demás invitados. En las imágenes que les enviaron a Magalí Tevela Firme, se puede apreciar a la mamá de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, emocionaba al ver al stripper en la sala de la casa de Lucía de la Cruz. Mientras ello sucedía, según la nota, su hija estaba en sus propios asuntos. El programa de la hurraca incluso tuvo que poner la palabra censurado en algunas imágenes. Magalí Medina se solidariza con Alejandra Baigorria. Tras ver las imágenes de la mamá de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, la periodista Magalí Medina terminó solidarizándose con la chica Ariality, acotando que si fuera su hija, tendría vergüenza por el papelón que hizo su madre, al punto que parece como si fuera ella la dueña de la casa y la organizadora de la fiesta. Magalí Medina se mostró incluso sorprendida por la actitud recatada de Lucía de la Cruz y de las demás invitadas, dejando en claro que Verónica Alcalá debería saber comportarse en situaciones como esta, que solo generan vergüenza en sus hijos.